Mire, este departamento que es uno de los más ricos del país, una región tan próspera como esta, tiene que alcanzar la paz para poder desarrollarse, como decía la gobernadora, pero sobre todo para poderle dar a las víctimas sus derechos y que la gente sienta que este es su lugar y que les pertenece y que no se los arrebata la violencia. Absolutamente, las instituciones nacionales estamos fijándonos en lo que pasa en los territorios y sabemos que el trabajo, por ejemplo, el de la JEP, se desarrolla aquí, en el departamento, en los municipios, en los territorios étnicos, es donde nosotros tenemos que trabajar. Pues mi reto, el reto de la jurisdicción, es que podamos adelantar aquí procesos de reconciliación, reconciliación, para que las víctimas puedan superar a través de la reparación de la verdad su situación, pero también quienes fueron responsables puedan solucionar sus problemas y reintegrarse a la comunidad.